Frijoles Veracruz presenta la sección deportiva Este miércoles a las 10 de la mañana contra la selección de España el primer compromiso de este grupo E en la cita mundialista el sexto mundial que enfrentará a la selección de Costa Rica con mucha expectativa de lo que puede pasar contra este conjunto europeo campeón en 2010 Costa Rica después de haber hecho un mundial muy bueno en Brasil 2014 no tan bueno en Rusia 2018 ahora viene con una generación importante de la mano del técnico Luis Fernando Suárez para buscar una buena participación en esta cita mundial que se disputa en Catar y que ya tiene sorpresas importantes y que Costa Rica intentará dar una mañana frente a la furia roja los generaleños opinaron acerca de este compromiso tienen expectativas positivas sobre lo que puede pasar contra España este miércoles y aquí los escuchamos Bueno yo digo que queda 1 a 0 siendo positivo por Costa Rica y por nuestro país que tiene que salir adelante Gana Costa Rica por 1 y España España 0 gana por 1 Yo pienso que la sele puede ganar 1 a 0 si le ponen verdad yo creo que si es increíble 2 a 1 la sele La veo bien identificada con la camiseta Muchas gracias Claro, ahí estamos ¡Viva Costa Rica! Un empate Un empate la sele Es muy reservado pero yo creo que si sostenemos un 0 a 0 es un gran gane para Costa Rica pero no sé no la veo todavía ¿verdad? No la veo tendré que ver y oír el primer partido para darme cuenta pero yo creo que si empatamos ese partido sería un gane grandísimo Yo tengo mucha fe de que la sele pueda ganarle a España ¿verdad? Tengo se me parece mucho a lo vivido en Brasil 2014 entonces pienso que por ahí estoy si tengo mucho optimismo de que se pueda dar el resultado ¿Marcador? Pienso que un 2 a 1 Se gana 2 a 1 España es fuerte tengo confianza en Costa Rica yo pienso que Costa Rica pasa le tengo ya como son las cosas y le tengo más miedo a Japón porque Japón es un equipo rápido Para mañana ganamos 1 a 0 gol de Watson 3 a 1 ganando Costa Rica obvio ¿verdad? Bastante positiva Gol de Campbell porque es el negrito del batey millo Amigo usted también con la camiseta de la tricolor ¿cómo queda el partido mañana? Yo primero quede 2 a 1 ganando Costa Rica 2 a 1 esa es la esperanza de nosotros ¿Qué anima a decir? ¿Quién anota? Bueno puede ser Campbell uno y el otro el negro grande este Watson Watson Kendall Watson Sí Lo veo bien uniformadito ¡Vamos chicos! ¡Olé! 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 ¡Ticos! ¡Ticos! Ah 2 a 0 Positiva Positiva Es que esa es la fe Frijones Veracruz celebra su 30 aniversario reconociendo la bondad de los ticos de todos estos que disfrutan del pinto de las mañanas y de todos los agricultores que trabajan día con día para obtener estos frijolitos Te enseñamos que hay detrás de toda esta bondad con una serie de videos que podrás observar en nuestras redes sociales donde mi esposa Vicky y yo vivimos las mejores aventuras con nuestra familia frijolera Frijones Veracruz Frijones Veracruz para Costa Rica será frente a la selección de Alemania otra vez nos veremos las caras contra Alemania como fue en 2006 en aquel partido inaugural será el próximo jueves de este jueves en ocho días primero de diciembre a la una de la tarde los tres compromisos para que usted los tenga en agenda fecha y horario de estos duelos que tendrá Costa Rica en esta Copa del Mundo deseando por supuesto vibras positivas a la selección y un buen desempeño en estos tres partidos y ojalá que se logre la clasificación a la segunda ronda como se hizo también en Brasil 2014 por supuesto aquí en TV Sur Pérez Celedón estaremos atentos este miércoles a todo este movimiento a lo que se presenta en torno al compromiso de la selección de Costa Rica frente a los españoles un reporte de Alan Cascante en cámaras y Johan García Gómez para TV Sur Pérez Celedón Frijoles Veracruz presentó la sección deportiva